saludo mis amigos de su canal favorito le traemos una noticia en el ámbito político el candidato de la fuerza del pueblo y presidente de dicho partido el doctor leonel fernández dejó inaugurado un local en el estado de la florida específicamente en el estado de miami donde recibe el respaldo de miles de simpatizantes y miembros activos de la fuerza del pueblo también cabe destacar que fueron juramentado ciento y ciento de nuevos miembros los cuales le proferían a leonel fernández que lo apoyan y retritamente rumbo a lo que son las elecciones del 2024 así que repetimos que doctor leonel fernández inauguró un nuevo local de la fuerza del pueblo en el estado de la florida específicamente en la ciudad de miami donde el apoyo fue majestuoso tanto de miembro activo como de simpatizante también cabe destacar que fueron juramentado cientos y cientos de nuevos miembros lo mismo también cabe decir que le dieron un respaldo y retrito con lo que serían las elecciones del 2024 y eso fue un acto por todo lo por todo lo alto valga la redundancia así es que la fuerza del pueblo crece en la ciudad de miami específicamente donde hoy celebraron un acto apoteósico por todo lo alto con la presencia del doctor leonel fernández presidente de ese partido y también candidato a la presidencia rumbo al 2024 así es que mucho entusiasmo reinaba hoy en la ciudad de miami también fueron comisiones de distinto condado del estado de la florida a darle su apoyo al doctor leonel fernández y también a la fuerza del pueblo mantenga su sintonía con su canal favorito domingue tv show para llevarle los pormenores de esta y otras noticias según vayan acaeciendo i y